Música ¿Estás preparada? Bueno, pues ahí van las preguntas Número uno, si tienes un tatuaje que quieres cubrir Y tuvieras esta paletita de maquillaje o el fondo de maquillaje que os he enseñado tan cubriente ¿Qué utilizarías? ¿Esta paletita o utilizarías la base de maquillaje? Solución, utilizaríamos la base de maquillaje Claro, también podríamos utilizar un corrector, pero con la base de maquillaje ya tendríais Pregunta número dos, si tuvieras que igualar el tono porque tuvieras, pues eso, tonos diferentes en la cara ¿Cuál de todos los tonos de esta paletita de maquillaje deberíais de utilizar? Solución, esas tres, dependiendo si es un tono más rojizo Si queremos iluminar, para unificar utilizaríamos el tono más amarillo Y dependiendo un poco cómo es el tono de nuestra piel Iríamos jugando con los tres tonos Desde el amarillo hasta el más rosado Siguiente pregunta ¡Ah! Tenemos una espinilla ¿Qué tono deberíamos utilizar? Solución El tono verde Y si nos hemos dejado las gafas de sol y quedamos así como algún tipo de marca ¿Qué tono deberíamos utilizar? El tono más, pues que se parece un poquito más a nuestra piel Como la piel por el sol estaría un poquito más roja Pues tendríamos que utilizar el tono más salmón Bueno, siguiente pregunta y última ¿Cuál es el tono que creéis que más vais a darle uso de una paletita de este tipo? Bueno, pues dejadlo en comentarios Espero que os haya servido de ayuda a este vídeo Y nada, que ya lo veremos en acción Bueno, pues ya sabéis que los productos que saco normalmente en los hauls Siempre los saco luego en los look Enviaros un besito muy muy gordo Y nada, que os suscribáis al canal Que gracias a las nuevas personas que estáis llegando Que le deis like al vídeo si os gustó Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!